La situación global, evidentemente, desde el principio del combate contra la pandemia a través de las políticas monetarias y fiscales, de estímulo, siempre fue la cuestión que surgió si esta extraordinaria inyección de dinero que hicieron los principales países y la baja de la tasa de interés a cero o negativa iba a generar inflación. Yo siempre pensé que no, sigo sosteniendo, y hubo un primer año que obviamente fue muy fácil decir que no iba a haber inflación por la elevadísima recesión, la caída del nivel de actividad económica. Ahora, a partir de este año 2021, en que el mundo va a volver a crecer al 4 o 5%, y los países siguen inyectando dinero, siguen manteniendo la tasa de interés baja, bueno, de nuevo se plantea la posibilidad de que se disparen los precios. Y yo diría que lo mejor, Juan, es ir al ejemplo de Estados Unidos, que es el que más está en el candelero. Lo cierto es que el año pasado la inflación en Estados Unidos fue del 1,2, 1,3%, nada. Este año la Reserva Federal estima una inflación no mayor al 2,5% anual, diciembre a diciembre. Lo cierto es que estos primeros 4 o 5 meses la inflación, el índice ha ido creciendo, a tal punto que el último valor que se registró esta semana, perdón, la semana pasada, del nivel de inflación registrado en mayo fue nada menos que del 5% anual, o sea, mayo contra mayo, y ahí entonces volvieron a prenderse todas las alarmas. Yo creo que esto se debió básicamente a que estamos comparando niveles de precios de mayo de este año con mayo del año pasado, que si vos te acordás, hubo deflación, o sea, los precios cayeron por el principio de la pandemia. Lo cierto es que la discusión es si este incremento de precios es transitorio, o sea, si se va a reacomodar o si es estructural. Para mí, hasta ahora, claramente es un tema transitorio, provocado por una demanda que se mueve más rápido que la oferta, y por lo tanto genera estas rispideces de precios, pero que la oferta se va a ir reacomodando sin ninguna duda.